Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para la sesión? Sí, ya listos. Vale, pues, vamos a iniciar. Les mandé un archivo en WhatsApp, que es el que vamos a estar ocupando de muestra, ¿verdad? Para que vean. Miren, lo que vamos a ver ahora es un tema bien interesante. Es el inicio de un mundo de programación, ¿verdad? En Visual Basic. Hacer macros. Hay mucha gente que le tiene miedo a esto de las macros y todo, pero si te das cuenta, la cuestión es un poco lógica, pues. Entonces, si llevas los pasos poco a poco, vas a comenzar a hacerlo bien. Bien, ahora, es un mundo amplio en el que vale la pena, como te digo, leer, ¿verdad? Ver videos, etcétera. Y, pues, no creas. Lo puedes tener de hobby en hobby y puedes llegar a hacer. ¿Quién nos quisiera dominar las macros? Mira. Vale. Ahora, vamos a compartir esto y vamos a chequear una cosilla. En la sesión pasada, estuvimos viendo lo que son unos, ¿se recuerdan las macros grabadas? ¿Sí? Bueno. Entonces, mira. En la sesión pasada vimos lo que son las macros. Ahorita vamos a entrar a hacer macros, pero con programación o código de Visual Basic, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir? Que no lo vamos a grabar, sino que nosotros lo vamos a hacer. Bueno, para eso, este, vamos a a chequear primero una situación. Vaya, mira. Este es el ejemplo que tuvimos la semana, bueno, sí, la semana pasada. Teníamos las macros, están en color amarillo, las operaciones. Si yo las borro, los resultados, las macros ahí están, mira. Programador, macro, y ahí están el montón de macros. Recordá que se les puso así, mira. Hay una macro que se llama contar, ¿verdad? Y es la de contar productos. Si le digo ejecutar, se ejecuta. ¿Ya? Y así todas, pero ahora lo que vamos a ver es cómo asignarle botón a una macro. Bueno, solo lo voy a hacer con uno, porque lo vamos a ver en otros ejemplos. El primer botón, si yo le digo cortar, y apeteo escape, lo corté y ya no lo pego, lo quité del portapapeles. Cortar, cortar, bueno. Bueno, acá sería lo mismo que los estoy borrando, ¿verdad? Mira. Entonces vamos a poner estos botones acá, nuevamente. ¿Cómo inserto un botón? Mira, programador, insertar. Aquí hay dos tipos de controles o de botones. Los primeros controles son de formulario. Esos actúan en hojas normales de Excel. ¿Ya? Hojas normales de Excel. Los control active X son para programación. ¿Ya? Ahora, el botón normal es este, control de formulario, y es el control este de botón. Clic. Le das clic sostenido y estiras el botón más o menos a la medida que querés, aunque después se puede cambiar. Ahora, ¿qué macro le vas a asignar al botón? Ninguna. Le das cancelar. Mira, el botón ya lo pusiste, pero no le vas a asignar ninguna macro. Mira, esto es lo que te decía de los botones, ve que se pueden cambiar el tamaño. Ok. El botón, si le estás dando clic, como no tiene asignada ninguna macro, ninguna actividad, no hace nada. Lo mueves y vamos a dejar así, mira. A este botón le doy botón derecho en el mouse y le digo editar texto. Y ahí le voy a poner una leyenda y esa leyenda se va a llamar contar, porque cuenta la cantidad de productos. Clic afuera, ok. Si yo borro el 8 y a este botón le digo botón derecho del mouse y le digo asignar macro, me va a salir el listado de las macros. Previamente ya las tengo hechas, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es asignando una macro a un botón para hacerle darle push. Vaya, busca la macro contar y le decís aceptar. Ya le asignaste la macro a este botón, ¿verdad? Clic afuera para quitar la selección del botón y clic. Ahí está la macro. La puedes ejecutar las veces que quieras. Este botón si lo moves en cualquier parte que esté, borro el resultado, mira, se va a ejecutar. No importa, el botón puede estar en cualquier parte. Le puedes cambiar hasta otro nombre y no hay problema. Entonces ya tenemos el primer botón. Yo lo voy a insertar, un segundo botón del mismo modo. Programador, insertar y es este, mira. Botón, control de formulario, clic y colocas el botón más o menos parecido. De una vez, si querés, le asigna la macro. De una vez, si querés. En este caso, se la voy a asignar de una vez. Y es la que dice suma precios, mira. Venís y es esta. Le voy a asignar la macro, suma precios y aceptar. Ese botón ya tiene la macro 8. Clic afuera y tiene la macro, perdón. El botón 8 tiene la macro de sumar precios. Ya, mira, asignado. Botón derecho, editar texto y le cambias y le pones suma. Suma. Y ya sabemos de qué se trata ahora. Clic afuera, botón derecho, scale y quitas ese menú. Y así sí lo puedes mover, lo puedes anclar. Mira, de los bordes, no de las chivolas blancas, porque las chivolas blancas son los nodos de tamaño. Mira. Para de los bordes y así lo moves. Vaya. Ok. Tengo dos botones. Voy a agarrar el botón suma. Botón derecho. Copiar. Clic abajo. Pegar. Ya. Clic abajo y pegar. Entonces vengo y allí lo muevo con la flechita. Mira. Lo dejo ahí. Control C, Control V. Luego vuelvo a pegar otro y pongo otro botón. Mira. Control C, Control V. Como tengo seleccionado el mismo botón, estoy sacando varios copias y con el tecladito de la flecha los estoy moviendo. Mira. Control C, Control V. Mira. Vaya. Tengo varios botones. Suma va a ejecutar la misma acción porque es el mismo botón copiado. Botón derecho. Asignar macro. Mira. Y al de suma sería el valor máximo. El siguiente botón. Venís y buscás el máximo. Aceptar. Botón derecho. Editar texto. Y a este le vamos a poner máximo. Máximo. Botón derecho al otro. Editar texto. Y bajo. Precio bajo ahora. Botón derecho. Editar texto. Le vamos a poner promedio. Promedio. ¿Estamos? Botón derecho. Editar texto. Y total. O sea. Acá las macros ya están hechas. Hicimos un botón. Le asignamos una macro al botón. Ese botón lo copiamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y luego le cambiamos nombre. Y hoy le vamos a asignar todas las macros. Vaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita el botón contar está bien. El botón suma está bien. El botón máximo está bien. El botón bajo no. Botón derecho. Asignar macro. Y este es precio más bajo. Mínimo. Mira. Mínimo. Clic. Mira. Clic afuera para quitar la selección del botón. Clic en bajo. Y el precio mínimo. Ok. Vamos al botón promedio. Botón derecho. Asignar macro. Es la macro promedio. Promedio de producto. Mira. Aceptar. Clic fuera del botón. Clic en el botón. Y saca el promedio. Total. Hacemos lo mismo. Botón derecho. Asignar macro. Buscamos la macro. Correspondiente. Que es total de ventas. Aceptar. Clic afuera del botón. Hoy clic en el botón. Y ahí está. Ok. Hay un botón que se llama limpiar. Mira. Acá. Se le asignó a este. Mira. Este es una figura. O forma. Clic. Insertar. Hoy lo voy a poner en cuadrado. Mira. Y aquí la pongo la forma. Ok. Forma. ¿Verdad? Entonces clica la forma. Y le pongo. Limpiar. Vaya. Entonces vengo y elijo una forma. Puedo tener varios dos botones que hagan lo mismo. No hay problema. Voy a botón derecho. Bueno. La forma no la puedo borrar con botón derecho. Sino que clic y suprimir. Vaya. La forma. Clic. Escape. Y la muevo. ¿Verdad? Aquí anclada. Mira. El botón limpiar. Puede ser una forma. No hay ningún problema. Mira. Vaya. Venir. Y la forma. A esta forma le vamos a asignar la macro. Botón derecho. Asignar macro. Y es la de limpiar. Y aceptar. Mira. Ejecutar las macros con botones. Limpiar. Entonces los botones pueden ser botones. ¿Verdad? De la ficha programador. Y del grupo de controles. O sea. Botones de control. O formas. No hay problema. Eso. Eh. Es. Como. Te plazca. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora. Esto lo tenemos que guardar. Porque estos cambios. Si ya sabes. ¿Verdad? El libro ya estaba habilitado para macros. Y. Y. Ya conserva. Los botones. Ya sabes. Que las macros. Si yo inserto. Acá. En eso que he sombreado. Filas y columnas. Se van a mover. Estos resultados. Acá. No ha habido problema. Porque no. Hay operaciones con macros. Solo son botones. Y todo. Estamos con los botones. Y con las formas. Asignándole macros. Va. Ok. Bueno. Miren. En el grupo de WhatsApp. Les mandé. Un archivo. ¿Verdad? Ese archivo. Que les mandé. ¿Verdad? Se llama. Guía práctica 5. Ese archivo. Si lo vas a bajar. ¿Verdad? Lo acabo de bajar. Mira. Lo bajé. Vaya. Ya. Estando. En tu computadora. Esto. No te fijes. Porque. Tiene 1 y 2. Porque como doy 2 cursos. El. El de ustedes. Es el que tiene 1 al final. Para que te funcione. Este archivo. Es un ejemplo. Que te he mandado. Le vas a dar. Botón derecho. Propiedades. Porque este archivo. Te lo mandé. Ya con código. O sea. El código es una macro. Y le vas a decir. Desbloquear. Mira. Abajo. Mira. Grupo general. Y desbloquear. Clic. Y aceptar. De una vez. Ya. Entonces. Ya con esto. Lo puedes abrir. Te va a abrir el Excel. ¿Verdad? Yo voy a cerrar el anterior. Mira. Clic. Para evitar. No confusiones. Mira. Y te abre esto. Una vez que te abra esto. Lo que hicimos. Es decirle a Windows 10. Es. Windows. Mire. Voy a abrir un archivo de Excel. Que lleva una macro. O sea. Desbloquee la protección. O sea. Déjeme abrirlo. Y te lo desbloqueó. Porque si no. Cuando lo bajaste. Lo bloqueó Windows. Eso hicimos. Cuando le dimos botón derecho. Desbloquear. Ahora. Lo que me está diciendo Excel. Es que este archivo. Trae macros. Macros o programación. Y me las ha desactivado. Las macros. Y yo le digo. Habilita el contenido. Una vez te lo va a preguntar. Vaya. Ya lo habilité. Este archivo. Ya está hecho. Y está habilitado. Para macros. Vaya. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Mira. Lo que vamos a ver ahora. Es esto. Escribanle al compañero ahí. Que está en WhatsApp. Que si hay clases. O sea. Vean los mensajes que les mandan. Porque. Pues sí. Estoy con la sesión. ¿Verdad? Las clases. Recuerden. De que. Están. Normalmente. Hasta el jueves. ¿Verdad? Los que les pidieron que llenaran. Eran las. La. Los. Pues de la. Les escribieron varias veces. Las clases. Están normales. ¿Ya? Bueno. Entonces. Venís. Y lo que se va a ver ahora. Es esto. Diseño de formularios. En. Visual Basic. Un formulario. En el fondo. Es. Capturar datos. A través de. Eh. Valga la redundancia. Un formulario. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es esto. Mira. Vas a tener. Tu tablita de datos. Nombre. Apellido. Y DUI. Por decir algo. Aquí van a registrar datos de personal. ¿Verdad? Y. Aquí está la primera. Un ejemplo. Rosa. López. Y el DUI está ahí. ¿Verdad? Lo que vas a hacer. Es que vas a diseñar. Un formulario. Para capturar datos. En otras palabras. Sería algo así como esto. Algo así como esto. Esto. Excel lo hace. ¿Verdad? Pero. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces. Acá. Si yo escribo algo. No sé. Por ejemplo. Escribo. Juan. López. Y DUI. Ta 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 ta. Y le digo. A nuevo. Mira. Ese. Va a agregar. De ahí. Escribo. XX. XX. Y XX. Y lo va a agregar. Mira. Él lo está agregando. ¿Ya? Pero. Eso lo está haciendo Excel. Ahora. Nosotros. Lo vamos a hacer. Nosotros mismos. ¿Verdad? Ok. Entonces venimos. Y un formulario es esto. Parecido a esta imagen. Mira. Aquí te pusieron un ejemplo. Si le das clic en este botón. Por eso acabo de explicar los botones. Este botón es para cargar una. Alguna cosa. Este botón va a invocar una macro. Y la macro es este formulario. Mira. Este formulario. Tiene. Te pide. El nombre del empleado. Carlos. Apeído. XX. Y Duy. Mira. Ahí están escribiendo ya en la tabla. A Carlos. Si yo le digo. No voy a ingresar los datos. O sea. Cancelar. Me dice. El ingreso de datos se canceló. O sea. No se van a guardar. Perfecto. Mira. No se guardó. Me arrepentí. Pero si después veo yo. Y si voy a guardarlo. Carlos. Carlos. Aguilar. O Aguiluz. Como sea. Y el Duy. Cualquiera. Y le digo. Ingresar. Me dice. Datos ingresados. Correctamente. Si te diste cuenta. Se ingresaron los datos de Carlos. Y tengo una línea en blanco. Listo para recibir el siguiente dato. Y acá me dijo. Datos ingresados. Correctamente. Vaya. Mira. Este formulario. Es el que a mí me sirve. Para introducir datos. En esta pequeña tabla. Ya. Ahora. El formulario. Si te das cuenta. Tiene. Leyenda arriba de título. Una leyenda que me pide el nombre. Un cuadro de texto. Que captura el dato. Una leyenda. O rótulo. O despliegue. O label. Y de apellido. Y el área donde le capturó el apellido. Otro rótulo de Dewey. Y el área donde capturó el Dewey. Tiene el botón ingresar. Para ingresar datos. El de cancelar. Para no ingresar. Y. ¿Cómo salgo el formulario? Con la X que está arriba. No es necesario ponerle otro botón. Que diga salir del formulario. Si tienes el de arriba. Ya. X. Vaya. Mira. Entonces venís. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Mira. Vamos a hacer. Esto. Tenemos la tablita de Excel. Y vamos a programar. Lo que son el ingreso de datos. Etcétera. 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 Ahora. Vamos a ir por parte. Lo primero es que. Esto. Este libro. Tiene que estar activo. Para macros. Ya. Entonces si este libro. No está capacitado para macros. No vas a poder tener código. Porque. Si te das cuenta. Programador. Macros. Y si yo. A una macro. Le digo. Modificar. Llego al Visual Basic. Este es el Visual Basic. Entonces si yo vengo. Y le digo. Quiero ver. El formulario. Programador. Visual Basic. Mira. El Visual Basic. Lo voy a hacer un poquito. Más pequeño. Mira. El Visual Basic. Está. Dentro del Excel. ¿Ya? Entonces. ¿Qué quiere decir? Que yo. En Visual Basic. He diseñado el formulario. Y le he dicho. Cómo se va a comportar. Ahora. El formulario. Es este. Mira. Voy a hacer grande. El Visual Basic. El Visual Basic. Acá. Se van a llamar. Proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Y. Mi proyecto. Es hacer un sistema. Para registrar. Clientes. Un ejemplo. Mi. Mi proyecto. Es capturar. Facturas. Recibos. Etcétera. ¿Verdad? Entonces. En Visual Basic. Se le llama. Proyecto a eso. Aquí está. Entonces. El proyecto. En el fondo. Es el libro. Aquí arriba está. Mira. Visual Basic. Y entre paréntesis. El proyecto. Es el libro. Porque en el libro de Excel. Vas a guardar. Todo tu programación. Vaya. Ahora. En Excel. Vas a tener. Digamos. Por el momento. Tres grupos. Tres categorías de cosas. Acá se llama. Programación orientada a objetos. Si ves en la plataforma. Te está mostrando el Visual Basic. Así de golpe. ¿Verdad? Pero hay que dar un poquito de explicación. El Visual Basic. Está dentro del Excel. En el Excel. El libro. Aquí está. Mira. El libro. Es un grupo de objetos. Aquí todo va a ser un objeto. Por ejemplo. La hoja del libro. Se llama. Ingreso de datos. Aquí está. Dentro de la categoría de objetos. Vas a tener. Hoja de Excel. Por ejemplo. Si yo abro otra hoja. Y le pongo acá. Recibos. Mira. Y recibos. Mira. Y el Visual Basic. Está abajo. Minimizado. Porque no es necesario cerrarlo. Puede estar minimizado o cerrado. Como querrás. Si lo cierro. Y me voy a programador. Y entro al Visual Basic. Y lo vuelvo a abrir. Porque es parte del mismo libro. ¿Verdad? Vaya. Mira. Acabo de hacer una hoja. Una ficha. Una ficha de Excel. Un libro. Una hoja dentro del libro. Que se llama Recibos. El Excel. Sabe. Que he hecho otra hoja. Y yo le he puesto Recibos. O sea. Voy a hacer otra. Mira. Y esta se va a llamar. Compras. Mira. Compras. A la hoja. Hay que ponerle. Nombre. Compras. Vaya. Entonces. Este libro. Se llama. Guía práctica 5. O sea. Se llama. Ingreso de datos. Ok. Y tiene. Tres hojas. Ahí están los nombres. Si yo. Abro Visual Basic. El proyecto. Se llama. Ingreso de datos. Como el libro. Correcto. Ajá. ¿Cuántas hojas tiene? En la categoría de hojas. Ya vas a ver. En la categoría de hojas. Mira. En la categoría de hojas. Si yo la expando. Tiene las tres hojas. Mira. Esas son las tres hojas. Ahora. This Word. This Word Book. Eso. Son las propiedades. De el libro. O sea. El libro. Al abrirlo. ¿Cómo va a funcionar? Ya. Pero en el fondo. Veámoslo. Si Visual Basic. Tiene los libros. Aquí. Va. El primer elemento. Los libros. Ok. Y ahí van a estar. Todas las hojas. Segundo elemento. Si te das cuenta. Y hago pequeña. Los libros. El segundo elemento. Son los formularios. ¿Qué es esto? Los acabamos de ver. Los formularios. Son estos volados. Mira. Son estos volados. Que el formulario. Si yo lo ejecuto. Es este. Lo que pasa. Es que en Visual Basic. Cerramoslo. En Visual Basic. Así. Lo estamos viendo. En modo de edición. Aquí. En modo de programador. Aquí. Entonces. El segundo grupo. De elementos. De Visual Basic. O que vamos a tener. En Visual Basic. Son los formularios. Vaya. El formulario. En este caso. Hay uno. Y luego. Vamos a tener. El tercer grupo. Mira. El tercer grupo. Que son los módulos. Los módulos. Son secciones. Donde vas a escribir. Código. Ya. Ahí vas a escribir. Lenguaje de programación. Aquí está. Mira. Este volado. Lenguaje de programación. Aquí. Yo le digo. Abrase el formulario. Cárguese tal cosa. Cierrese tal cosa. Ya. Entonces. En Visual Basic. Es así. Abro un libro. Voy a tener. Hoja de cálculo. Voy a tener. Formularios. Y voy a tener. Módulos de programación. ¿Estamos? Ahora. Si te das cuenta. Acá. Me menciona. Otra cosa. El Visual Basic. Otro proyecto. Mira. Macro es el águila. Sí. Porque lo tengo abierto. Mira. Si te das cuenta. El Visual Basic. Está. Lo abrí desde un libro. ¿Cuál es? Ingreso de datos. Pero él sabe. Que tengo abierto. Otro libro. Mira. Y si yo le digo. Clic. En el otro libro. Tengo. ¿Qué tengo? Mira. En el de las macros. Tengo dos hojas. Bueno. Una hoja. Tengo una hoja. Y módulos. Ah. Sí. Pero los módulos. Están en blanco. No hay problema. Tengo módulos. Pero están en blanco. Formulario. No. Vaya. Mira. Voy a cerrar. El libro de macros. El águila. Mira. Este. Lo cierro. ¿Verdad? Entonces me quedó. ¿Cuál me quedó? El de ingreso. El de ingreso de datos. Mira. El de ingreso de datos. ¿Te recordás? Abro Visual Basic. Porque lo tengo minimizado. Y mira. Solo tengo un proyecto ahora. Mira. Solo tengo el proyecto de ingreso de datos. Entonces. Si vos tenés abierto cinco libros de Excel. Y abrís un Visual Basic. Te van a salir todos los cinco proyectos. ¿Ya? A veces se necesita abrir varios. A veces no. Bueno. Entonces. Veamos. Hagamos una pregunta acá. La voy a decir. En un libro. Perdón. En un proyecto de Visual Basic. ¿Cuántos elementos o cuántas categorías puedes tener? ¿Cuáles son las tres grandes categorías que puedes tener ahí? Form. Ajá. Módulos. Forms. Ajá. Y. Libros. Y libros. Libros. Libros o hojas. Libros o hojas. Formularios. O form. Y módulos. Ahora. No necesariamente. Lo que sí vas a tener que tener. A fuerza. Siempre una hoja. Porque si no. No puedes tener abierto Excel. ¿Sabes? Eso sí. Vaya. Módulos. Si no tienes programación. Puedes borrarlos. Y formularios tampoco. Si no tienes. Los puedes borrar. Pero. Hojas. Sí. Porque si no. No puedes abrir Excel. ¿Estamos? Vaya. Ok. Ahora. Veamos. Las hojas. Está por demás. Seguirlas mencionando. Ahí está. Tenemos tres. ¿Cómo se llama? Ingreso de datos. Recibos. Y compra. Vaya. Si yo vengo. Y hago para allá. Lo que es. Si te das cuenta. Es un volátil. Mira la ventana de Visual Basic. Vengo. Y borro compras. Voy a borrar. La ficha compras. No tiene nada. Y voy a borrar. La ficha recibo. También. Porque no tiene nada. Y solo me quedo. Con ingreso de datos. Esta no la puedo borrar. Porque al menos. Tengo que tener una. Para tener Excel. ¿Verdad? Abro Visual Basic. Otra vez. Ya desaparecieron las hojas. Entonces. Yo me quedo con estas. Aquellas solo eran muestras. Ok. Hojas. Las voy a minimizar. ¿Por qué? Hoy. Me voy a concentrar. En formularios. En formularios. Si yo le doy. Click. A un elemento. Solo lo selecciono. Pero el Visual Basic. Tiene tres partes. La primera parte. Donde te van a aparecer. Los objetos. O sea. Libros. Formularios. O módulos. Secciones. ¿Verdad? Abajo de eso. Te van a aparecer. Las propiedades. Esta ventanita. Que está abajo. Se llama propiedades. De lo que tengas. Seleccionado. En este caso. Tengo seleccionado. Ingreso de datos. Que es un formulario. Y ahí están las propiedades. Si yo agarro. La hoja. Tengo seleccionada. La hoja. Y ahí están. Las propiedades de la hoja. O sea. Propiedad es. Tamaño. Abrir. Nombre. Alias. Borde. Todas las características. Que puedas hacer con eso. Vaya. Si yo me voy a módulos. Y. Lo. 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 Lo colapso. Lo hago grande. Perdón. Y agarro un módulo. Me va a dar las propiedades. Pero. Como no tengo nada. En el módulo. No hay ninguna propiedad. Ok. Una cosa es seleccionar. Pero para que cargue. En el área de trabajo. Que está a la derecha. La página en blanco. Hoy le voy a hacer. Más grande. Mis. Mis. Le tienes que dar dos clics. Al elemento. Dos clics. Si le das dos clics. Te lo va a mostrar. En modo de edición. Programador o diseñador. Ya. Mira. Clic en la hoja. Claro. Acá la hoja. No me la va a enseñar. ¿Verdad? Solo me va a enseñar. Lo que pueda enseñarme Visual Basic. Que te va a enseñar. Módulos. Y formularios. Hojas. No. Porque hojas. Están acá en Excel. Ya. Entonces. Si yo me voy. A formularios. Y le doy dos clics. Me los va a enseñar. Si yo me voy a módulos. Y le doy dos clics. Me los va a enseñar. En modo de edición. Esto es lo que contiene. Vale. Quiero ver el formulario. Dos clics. Esto es lo que contiene. Quiero ver el módulo. Dos clics. Esto es lo que contiene. Vale. Vámonos a formularios. Dos clics en formularios. Ok. El formulario. Es una ventana. La puedes estirar así. Mira. La estiré. Y arribita. Con F5. Lo ejecutas. Mira. El tamaño. X. Hoy lo voy a hacer. Un poquito más pequeño. Mira. Así le vas a cambiar el tamaño. A los formularios. Es más fácil. Y lo ejecutas. Mira. Mira. Ya cambió de tamaño. ¿Verdad? Entonces no vayas a hacer unos grandes formularios. Tremendas ventanas. Ni tampoco tan pequeñas. Verdad. Hacerlo. Que quede adecuado. X en el formulario. Estoy en modo de edición dentro del Visual Basic. Ok. El formulario tiene arriba. Su botón X. Perfecto. Tiene un alias. El nombre de la ventana. Use for uno. Ok. Tiene una leyenda. De título. Tiene otra. Se llama etiqueta. Tiene otra etiqueta donde dice nombre empleado. Otra etiqueta donde dice apellido. Otra etiqueta donde dice número de DUI. Vaya. A la par de nombre. Tiene una cosa blanca. Esos son captura de datos. El otro también. El de apellido. El otro apellido. Y abajo tiene dos botones. Ok. Si contas los elementos. Sería una leyenda. Dos leyendas. Tres. Cuatro leyendas. Mira. Cuatro rótulos. ¿Verdad? Más tres de captura de datos. Cuatro más tres. Son siete. Y dos botones. En otras palabras. Tiene leyendas. O etiquetas. Mira. Si le doy clic a la etiqueta. Grande. De registro de datos. En las propiedades. Todo esto se llaman elementos o objetos. Si le doy clic a DUI. Mira. DUI se llama etiqueta tres. Label o etiqueta. Si le doy clic a nombre. Nombre. Es label uno. En el fondo. Las etiquetas. No importa si sea la uno. La dos. La veinte. La cuarenta. La cincuenta. Son etiquetas. Solo son guías visuales. Lo que sí hay que tenerle mucho cuidado. Es a estos. Mira. A los blancos. Porque en los blancos. Vas a capturar los datos. Ahí vas a escribir. Entonces. En otras palabras. Es esto. Mira. Esto. Mira. Donde yo estoy escribiendo. Eso. Si le tienes que tener cuidado. Porque eso es lo que va a ir a caer a la celda. La etiqueta. Si te das cuenta. Sería como el nombre del campo. Que te va guiando. Que estás digitando. Mira. Mira. Por ejemplo. Yo voy a digitar el DUI ahorita. Mira. La etiqueta. Número de DUI. Será el equivalente al nombre del campo. O sea. DUI. Ya. Pero en el fondo. Lo que importa. En sí. Es que lo que yo digite. Porque si dice DUI. Y yo ahí. En vez de DUI. Pongo José. Eso no es lo que yo estoy diciendo. ¿Verdad? ¿Estamos? Ahora. Los botones. Solo te sirven para ingresar datos. O sea. Vaciar los datos. De acá. A la hoja. O no vaciarlo. Entonces. Cerremos esto. Entonces. Todos estos son objetos. Mira. Clic. Y tiene sus propiedades. Mira. Toda esta ventanita. Son las propiedades. Mira. Ya. El botón. Tiene propiedades. Todo se repite. Algunos tienen más propiedades que otros. ¿Verdad? Todo se repite. Incluso hasta el formulario. Mira. El formulario. En sí. El cuadro este. Tiene sus propiedades. ¿Estamos? Vale. Entonces. Por eso se llama. Programación orientada. Objeto. Aquí. Todo. Tiene propiedad. Si le querés poner aquí. Una imagen. Esa imagen. Tiene propiedad. Vaya. Entonces. Vamos a comenzar. A hacer formularios. Para que te des cuenta. Estoy en la parte de formularios. Insertar. Use for. Use for. Es insertar. Un formulario de usuario. ¿Verdad? Insertar. Use for. Y así. Si lo repetís. Cien veces. Vas a insertar. Cien formularios. Los formularios son chiquitos. Si quieres lo haces grande. Mira. Le das clic afuera. Y le das ejecutar. Aquí. Mira. Y se va a ejecutar el formulario. Sin nada. ¿Ya? Pero no tiene que estar seleccionado. Sí. Clic. Vaya. Para eso estamos agregando formularios. Hoy vamos a quitarlos. O sea. Lo voy a borrar. Menos el ingreso de datos. Agarro. Use for. Dos. Botón derecho. Quitar. Cuando lo quitas. El Excel te pregunta. Si este formulario lo vas a exportar. Exportar es como guardarlo solo él. No. Decirle que no. Si le decís. Te va a decir. Te va a decir. Dónde lo vas a guardar. Que no sé qué. Puedo decirle no. Porque lo estás borrando. No. No lo voy a exportar. Mira. Lo borra. Mira. Este formulario si lo ejecutas. Sale en chiquito. Mira. Aquí está. Pero no me sirve. X. Ok. Botón derecho. Y le decís. Quitar. Y siempre te va a hacer la misma pregunta. ¿Lo vas a exportar? No. Y este no lo vamos a borrar. Vamos a hacer otro. Insertar. Use for. Insertar. Use for. Si le das insertar. Y te equivocas. Y le das módulo. No hay problema. Insertaste otra página en módulo. Pues eso no hay problema. No te vayas a asustar. Botón derecho. En módulo. Y le decís. Quitar módulo. Y lo mismo. ¿Lo vas a exportar? No. Use for. Quitar. Use for. No. Quitar use for. Y mira. Si le decís que sí. Lo va a exportar. Si le decís que sí. Te va a decir. ¿En dónde lo va a guardar? Mira. Y te lo guarda solo como formulario. Pero de eso no lo estamos haciendo. Eso es otro rollo. ¿Verdad? Vaya. Mira. Entonces venís. Y. Así. Vas a trabajar. Con Visual Basic. Hoy lo que vamos a hacer. Es. Que voy a cerrar este. Este proyecto. Cuando digo proyecto. Es que si. Si querés. Guardas aquí. Mira. Está guardando el proyecto. Dale a aceptar ahí. Vaya. Lo guardas. Cerras esto. El Excel. Si querés. Lo guardas. Vale. Voy a cerrar Excel. Cierro Excel. ¿Estamos? Voy a abrir. Solo Excel. Abro. Solito Excel. Digamos que voy a comenzar. Desde cero. Abro Excel. ¿Verdad? Vale. Abro un libro nuevo. Mira. Abro un libro nuevo. ¿Estamos? Aquí voy a comenzar. Un proyecto. ¿Verdad? Entonces como voy a comenzar un proyecto. Por decir algo. Yo voy a poner acá. La tablita. Nombre. Nombre. Teléfono. Y. Correo. Vale. Yo voy a digitar esto. Por ejemplo. Vale. Voy a hacer mi pequeña base de datos. ¿Verdad? Aquí voy a digitar Juan. Un ejemplo. ¿Verdad? Porque no le voy a poner. Nombre. Pedido y todo. ¿Verdad? O para hacerlo sencillo. Teléfono. Uno. Dos. Tres. Y correo. Ta. Ta. Ya. De esto se trata. De que yo voy a comenzar a salvar esta información. Vale. Pero para hacer eso. Claro. Lo primero que necesito es diseñar la tabla. Ya la tengo diseñada. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Aquí no hay necesidad de andar con tanta cosa. Sino que diseñar la tabla. Tiene tres campos. Y hasta ahí. Sí. Sí. Pero yo necesito hacer el formulario. Ok. Programador. Visual Basic. Y aquí está vacío. Mira. Visual Basic está vacío. Ajá. Entonces. ¿Cuántas hojas tiene? Excel. Tiene tres. Mira. Bueno. Entonces. Pero. Pongámosle. A la. A la. Donde yo voy a trabajar. Acá le pongámosle. Clientes. Clientes. Un ejemplo. Ok. Se llama clientes. Y las otras no tienen nombre. Visual Basic. O al F. O F11. Creo que es. Ahí está. Mira. Aquí está. Al F11. Ahí está Visual Basic. Mira. Hoja clientes. Las otras dos hojas. No me interesan. Es más. Hasta las puedo borrar. ¿Verdad? Vaya. Pero ahorita lo que quiero yo hacer. Tengo un Excel nuevo. Mira. Es insertar un formulario. Bueno. Entonces. Para eso. Te venís. Y insertar. UC4. Ahí tengo ya. Mira. Insertar UC4. Ya tengo una sección de formulario. Este formulario. Digamos que. Le voy a hacer un poquito grande. Más o menos. Así. ¿Verdad? Clic afuera. ¿Verdad? Y veamos cómo se ejecutaría. Sí. Más o menos. Porque solo son tres campos que voy a capturar. ¿Verdad? Voy a capturar tres campos. O sea. Voy a poner un rótulo. Que diga. Ahí. Ingrese. Ingrese datos de clientes. Nombre. Teléfono. Correo. Y botón aceptar. O sea. O guardar información. Y el otro. No. Y el formulario que se cierra acá. ¿Verdad? Vaya. Mira. Ese tamaño de formulario está bueno. Este formulario. Tiene todas estas propiedades. Que están aquí. Esto lo puedes mover así. Si lo quieres hacer así. O hacer así. Y si se puede para arriba también. Así que. Si querés. ¿Verdad? Vaya. Mira. Clic en el formulario. Si le das dos clics en el formulario. Sale esta. Ventanita. Esta ventanita es el cuadro de herramientas. Todos esos. Salen aquí. Mira. Las herramientas. Aquí. ¿Verdad? Esto es para insertar formularios. Y la cosa de las herramientas. Y aquí también. Mira. ¿Verdad? Por si la cerrás. Con la X. Dice. Bueno. El formulario. Se llama. Use for 1. El formulario. La primera propiedad. Es name. Nombre. Yo no quiero que. Lo voy a personalizar. No le voy a dejar. Use for 1. O sea. Es muy raro ese nombre. ¿Verdad? Entonces le voy a poner. Clientes. Ese formulario. Se va a llamar clientes. Si querés. Le puedes poner así. Mira. Captura. Guión bajo. Clientes. ¿Verdad? Si querés. Ocupar nombres largos. Es el guión bajo. No puedes hacer espacios. Yo le voy a poner solo clientes. Clientes. Vale. Este formulario. Se llama clientes. Y le da gente. El formulario. Arriba. Ya no dice. Use for. Si mira. Dice. Clientes. Ok. Lo que se llama acá. En esta ventana. Use for 1. Eso se llama. Caption. Aquí mira. Caption. Es. Como un rótulo. Ya. Mira. Formulario. Ahora. No sé. Veamos si te permite. No dejar nada. Si te permite. No dejar nada. Mira. Este es por si le querías poner rótulo a la ventana. Pues. Vaya. Caption. Es lo que se despliega. En el formulario. Y como todo formulario. Arriba. Puede llevar un rótulo. Le pongo. Formulario. O. No le pongo nada. ¿Verdad? Es como que tengas. Un rótulo de publicidad. En la calle. Pegado. Sin nada. ¿Verdad? Pero si le pones en Caption. Le pones. En la ventana. Rótulo. Vas a tener el rótulo pegado con la palabra que diga rótulo. Nada más de eso. Es una frase. ¿Verdad? Bueno. O le puedes poner así. Mira. Bienvenido. Va. Bienvenido. Bueno. Bueno. Eso se llama Caption. Y Enter. Vaya. Entonces. El formulario. Más abajo. Si quieres. Le buscas. Eh. El fondo. ¿Verdad? Aquí está. Miran. Fondos. Miran. Etcétera. Etcétera. Yo lo voy a dejar gris. Ahí vas a ver. Eh. Si quieres dejarle un borde. Y todo. Porque el formulario. Así como está. Va a salir. Sencillo. Mira. Ah. Le quitas la selección. ¿Verdad? Y así va a salir. Gris. Y arriba negro. Y letra blanca. Si quieres cambiar alguna propiedad de esas. Pues ahí se hacen. No me voy a enfocar tanto en esto. Ah. Ojo. El formulario. Sale aquí. Mira. Activo. Enable. True. O sea. Actividad verdadera. Si le decís. En vez de true. False. Eh. Estás desactivando ese. Ese. Esa propiedad. Y ya vas a ver. Más adelante. Cómo se va a hacer unas cosas. Vaya. Tengo el formulario. Tengo ya. El rótulo. Este es un formulario. Tengo mi lienzo. Hoy. Lo que vamos a hacer. Es poner una leyenda. Que diga. Ingrese. Datos. Acá. Bueno. Entonces. Si le doy dos. Le doy clic al formulario. Abajo. Me salen los controles. Los controles. El primero. El segundo. Es etiqueta. Clic. Mira. Le das clic con el mouse. Y estás poniendo una label. Una etiqueta. La puedes escribir. Eh. La propia etiqueta. En caption. Caption. Aquí mira. En caption. Es lo que se va a desplegar. En la etiqueta. Por ejemplo. Ahí puedes poner. Ingrese. Datos. De cliente. Ingrese. Mira. Está saliendo en caption. No estás viendo la etiqueta. Ingrese. Datos. Del. Cliente. Mira. Y enter. Cuando das enter. Lo de caption. Pasa a la etiqueta. Y te das cuenta. De que. Hay que estirar. El cuadrito. De la etiqueta. Ajá. Vaya. Ok. Entonces. Esa es una. La otra. Es que a la etiqueta. La seleccionas. Y le das otro clic adentro. Y. Puedes escribir ahí. Ingrese. Datos. De. Cliente. Punto. Verdad. Vaya. Acá. No estés pensando. En que le va a dar. Botón derecho. Y. Bueno. Si le puedes dar. Alinear y todo. Pero. Ese es otro rollo. Verdad. Acá. Si le quieres cambiar tamaño. Verdad. Alinear a la cuadrícula. Pero si le quieres cambiar tamaño. Te tienes que venir a las propiedades. Seleccionas el elemento. O el objeto. Y te venís a las propiedades del objeto. Mira. El objeto se llama etiqueta 1. No le voy a cambiar nombre. Así que se vaya. Porque no me voy a centrar en tanto. Sigue en lo que va a desplegar. Porque me va a decir. Esa etiqueta me da una indicación. Ahora. Acá. Mira. Onde dice. Phone. Clic. Clic acá. Y te venís. Y le cambias tamaño. El Visual Basic. Si te los pone bien pequeños. Ponerle tamaño 14. Y en negrita. Aquí está para tachado. Subrayado. Etcétera. Etcétera. Verdad. Esto es formateo de fuente. Aceptar. Y más o menos. Te sale ya decente el rótulo. Mira. Vaya. Mira. Clic fuera. Para no seleccionarlo. Clic acá. Y ejecutar el formulario. Mira. Y mira. Ya te sale más o menos decente. Mira. Ingreso. Datos de cliente. Ok. Esto es modificable. Le das clic. Dos clics allá. O clic en Caption. Dos clics en Caption. Y escribís. Tenemos la primera. Rótulo. Ahora. Yo quiero seguir escribiendo. ¿Y qué quiero escribir? Bueno. Lo que quiero escribir es esto. ¿Ves? Que está ahí. Nombre. Teléfono. Correo. Ok. Entonces venís. Y concentrémonos en el formulario. Clic. En la parte gris del formulario. Etiqueta. Por aquí. Y acá. ¿Qué dijimos que le vamos a poner? Dos clics acá. Y edito. Nombre. Nombre. Espacio. Dos puntos. Ok. Estoy dentro de las propiedades. Caption. Me puedo venir a Phone. En Phone. Vengo. Ya. Recordar que sale en tamaño 8. Si aquello era 14. No sé. Ponele un 12 a esto. Letra normal. Taoma. Ok. Está bien. Si lo que eres negrita. Bueno. Negrito. Y aceptar. Mira. Negrito. Ejecutar el formulario. No te sale cuando estás en edición de un objeto. Mira. Ahorita estoy en edición del objeto. Le tienes que dar clic fuera del objeto. Yo le doy en el área blanca. Mira. Y ahí está. Mira. Nombre. Ya te sale más decente. Mira. Con negrito. Porque si no. Esta letra de tamaño 8 no se mira. Cerra el formulario. Tenemos. Ya. La primera etiqueta. Ok. Si quieres. Volvés. Clic en la etiqueta. Clic aquí. Y tienes que volver a formatear el tamaño y todo. Sí. Porque cada etiqueta se reinicia. La otra opción es. Agarrar la primera etiqueta. Como cuántos campos son los que vamos a capturar. Tres. Mira. Son tres campos que vamos a capturar. Entonces. Como son tres campos. Agarro la primera. Control C. Control V. Mira. Y la mueves con el mouse. Como por aquí. Mira. Control C. Control V. La copias pues. Entonces. Ya copiadita la etiqueta. Sí. Dice lo mismo. ¿Verdad? Botón derecho. Bueno. Clic normal. ¿Verdad? Otro clic. Y en edición. Si te das cuenta. La del tres. Sí. Y en caption. ¿Qué dice? En caption. ¿Qué va a decir? Nombre. Mira. Entonces. Acá. Sería. ¿Qué? Teléfono. Creo que era. Teléfono. ¿Verdad? Y enter. Y si no te cabe. La hace más grande. Y digita. Es la segunda rótula. Mira. Teléfono. O directamente acá. Teléfono. Espacio dos puntos. Me voy al tercero. Mira. Clic. Y otro clic. Y entro en edición. Borro nombre. Y aquí pongo. Correo. Creo que decía. Correo. Espacio. Y dos puntos. Estás en modo de edición. No puedes ver el formulario. Mira. Ahí están los tres campos. Mira. Vaya. Son. ¿Cuántas etiquetas? O laven. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Va agarrando forma. Ok. Este formulario. Hay que guardarlo. Vaya. Lo guardamos. Mira. El libro. Recordá que es nuevo. Mira. Le di guardar al formulario. ¿Qué me está diciendo? Que guarde el libro. Vaya. Si yo vengo. Y cierro Visual Basic. Tengo abierto Excel. Excel. No he guardado el libro. Mira. No lo he guardado. Entonces. Este libro. Lo tengo que guardar. Como. Archivo. Guardar. Lo voy a guardar. En. En mi escritorio. Aquí ve. En el escritorio. Le voy a poner. Clientes. Al libro. Y el libro lleva el formulario. O sea. El Visual Basic. Pero en donde dice. Tipo de Excel. No se te va a olvidar. Guardarlo. Como. Excel. Habilitado. Para macros. Mira. Si no lo guardas así. No. Vas a perder la macro. Aunque es digital. Aunque es programado. Y todo eso. Y lo guardas. ¿Verdad? Vaya. Mira. Ya guardadito. El libro. Se llama. Clientes. Y este volado. Está aquí. Aquí está. Mira. Clientes. Mira. Y está. Habilitado. Para macros. Mira. Este ahorita. Chévere. Vengo yo. Y entro al Visual Basic. Ahí está mi formulario. Mira. Lo ejecuto. Y ahí está. ¿Estamos? Ahora. A este formulario. Le faltan varias cosas. ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Qué le falta a este formulario? Bueno. Mira. Le falta. Esto. Mira. Cuadro de texto. ¿Qué es un cuadro de texto? Le falta esto. Mira. Es. Dónde van a capturarse los datos. Clic afuera. Mira. Esto. Mira. Los rótulos. Ya sabes. Que te está guiando un nombre. Para que digites el nombre. Sería el equivalente a celda A. La primera fila. Y el text box. Esto. Donde voy a poner Juan. Mira. Juan. Sería el equivalente al dato que yo voy a digitar. En la columna A. Fila 2. Entonces. Falta el del teléfono. Que sería el 1, 2, 3. Y el otro. Entonces. Estos cuadros blancos. Son los text box. Es donde vas a capturar la información. Primero. En el formulario. Digamos. En memoria. En el formulario. Y luego depositarla en la hoja de Excel. Esas actividades. Nosotros las vamos a decir Excel. Vaya. Mira. Esta cosa blanca. Se llama. Text box. O sea. Cuadro de texto. O caja. Caja de texto. Vaya. Este sí. Vale la pena. Ponerle nombre. Ya te voy a decir por qué. En vez de text box. Uno. Bueno. Y ingresemos. Pongámosle así. Control. Clic. Control C. Control V. Y ya pegué la segunda. ¿Para qué? Para no estarlas tirando a la misma medida. O sea. Si ya las tengo. Y copio el Excel. Sabe que esta es una copia. Sería la dos. Control. Control V. Porque ya traigo un portapapel. Es la primera. ¿Verdad? Mira. Y ahí tengo tres text box. Mira. Ejecuto a través del formulario. Mira. Y tengo tres text box. El del. El primer cuadro blanco. Box. Text. O sea. Caja de texto. Es para capturar el primer nombre. El segundo. El teléfono. El tercero. El correo. ¿Estamos? Entonces. El truquillo es este. Que este text box. Lo dejo caer acá. El otro también. El otro también. De ahí paso al siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Eso es lo que nosotros le vamos a decir con código. Y es repetitivo en todo. Lo único que va a cambiar. Es que dice nombre en uno. En otro teléfono. En otro correo. Cierremos este formulario. Vaya. Mira. ¿Qué le falta a este volado? Vaya. Le faltan los botones. ¿Verdad? Un botón que diga que. Ingresar datos. Un ejemplo. ¿Verdad? O aceptar. O enter. O input. Como querrás. Y otro que diga. Cancelar. ¿Verdad? Vale. Entonces venís. Y si te das cuenta. Que hay un montón de botones. Mira. Hay un montón de volados. ¿Verdad? Pero este dice. Botón de comando. Mira. Ya ocupamos el A. Y es etiqueta. Ya ocupamos el otro. Que no logro ver. Que dice. Pero. Es el cuadro de texto. Y ya ocupamos. Este. El botón de comando. Clic. Mira. Con el botón de comando. Lo activas. Y te dejas caer por ahí. Y te activa el primer botón. ¿Ya? Vaya. Acá. Da lo mismo. Se llama. Command. Button. Uno. Si le das. Clic. Control. C. Y control. V. Lo pegaste. Mira. Vos vas a ver. Siempre. La leyenda que digas. Dice. Command. Button. Uno. Command. Uno. Sí. Pero el uno. Es el uno. Y el otro. Command. Button. Copia. Va a ser el dos. O sea. Y te por el nombre. Por ejemplo. Este command. Button. Uno. Vos sabes de que venís. Le das clic. Y se llama. Command. Button. Uno. O sea. Está bien. Pero en Caption. Caption. Le vas a poner. La descripción. La leyenda. Que quieres que te muestre. Pues en el formulario. Y le pones. Es. Salvar. O guardar datos. O solo guardar. Porque ya sabemos. De que estamos hablando. Ahora. Ya sabes. Que esta letrita. Es chiquita. Te tienes que venir aquí. Como donde dice. ¿Verdad? Y tal vez acá. Dale un. Doce. ¿Verdad? Doce. ¿Verdad? Y ya sabes. Que si lo crees negrito. Ya sabes. ¿Verdad? Esa es cosa de cada quien. Va. Ese se llama. Guardar. O sea. El botón. Se llama. Command. Button. Uno. Mira. Command. Button. Uno. Y yo le he puesto. Un despliegue de datos. Que dice. Guardar. O sea. Me paso al otro. Clic. Otro clic. Y entro en. En edición. Borro eso. Y aquí le pongo. Cancelar. Lo más idóneo. Hubiera sido. Primero. Formatear el otro. O sea. Ponerle. Nombre. Todo. Para cambiar el tamaño. Bueno. Entonces venimos y. Ese de cancelar. Le doy botón derecho. Y le digo. Quitar. Ya estuvo. Lo quité. Como el otro lo tengo listo. Botón derecho. Copiar. Campeón. Para no. Formatearlo. Mira. Y ese se llama. Como botón 2. El primero se llama 1. Y el segundo. Esto. Le doy clic. En editar. Otro clic. O si quieres. Vení. Si le das. En capture. Y aquí le vamos a dar cancelar. Cancelar. Ah. Y enter. Entonces si te das cuenta. Clic afuera. Y te venís a ejecutar el formulario. Y ahí ya tenés esto. Mira. Tenés. Ya. El esqueleto. El formulario. Mira. Rótulo. Etiqueta de campo. Así se llama esto. Etiqueta de campo. Etiqueta de campo. Etiqueta de campo. El combo. El textbox. O captura. O captura de datos. Uno. Textbox 2. Textbox 2. Mira. Algunos le dicen así. Label. A nombre. Yo le digo etiqueta. El otro captura. Y otros le dicen textbox. Vale. ¿Cuántos textbox tenemos acá? Pregunta. ¿Cuántos campos de captura tenemos ahí? O áreas de captura. O cuadritos de captura. O textbox. Tres. Tres. Ajá. ¿Cuántos rótulos tenemos? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos botones tenemos? Dos. Ajá. ¿Y cuántos objetos incluyendo el formulario hay? Conta todo lo que está. Siete. Siete. Ajá. Correcto. Vaya. ¿Por qué no le pongo a este formulario salir? Porque tiene la propiedad X. Esto que estás viendo de ese botón X. Esa es una propiedad. Se la puedes quitar también. ¿Verdad? Entonces, si se la quitas. Sí le vas a tener que poner un botón que diga salir. No tiene mucha lógica. ¿Verdad? Pero alguien una vez me decía. ¿Cómo salgo de aquí? X. Le dije yo. Ah, sí. Tiene razón. X. Vaya. Si te das cuenta. Este formulario. Si le das clic. Es seleccionado el formulario. Si le doy clic a la primera label. Es seleccionado la label. Si le doy clic al botón cancelar. Es seleccionado el botón cancelar. Fíjate en las propiedades. Formulario. Estoy. Use for. Y el nombre del formulario. ¿Verdad? Me voy a la etiqueta. Dice label. Y dice label 1. Las etiquetas no me interesa ponerles nombre. Todos son etiquetas. Pero si me voy a combo box. A text box. Perdón. Text box. Dice text box. O sea. Captura de texto. Pero no le he puesto nombre. Esta si me va a interesar ponerle nombre. ¿Sabes por qué? Porque si vos tenés 20 campos de captura. Va a decir text box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hasta el 20. Ajá. Y vos cómo vas a saber cuál es el apellido de la gente. No es el segundo. Ajá. Y cómo vas a saber cuál es el NIP de la persona. Ah. Es el octavo. O sea. Entonces lo que tenés que hacer. A cada text box. Le vas a poner el nombre. Por ejemplo. El text box. De. Nombre. En vez de que se llame text box. Le vas a poner nombre. El del teléfono. En vez de que se llame text box 2. Le vas a poner. Teléfono. El de correo. En vez de que se llame correo. Le vas a poner. Lo que es pues. O al menos abreviado. Algunos acostumbran poner. TXT. Nombre. TXT. TXT. O sea. Ahí cada quien va a decidir el método de programación. Verdad. Yo sé que nombre no se va a repetir. Ni teléfono. No se va a repetir. Ni correo. Entonces. Para qué le voy a poner TXT al inicio. O sea. Si te gusta bien. No es que TXT es para. Para. Para saber que es text box. O sea. Eso. Cosa cada quien. Verdad. Yo a secas. Como te digo. Las labels. Para qué le vas a poner nombres. Si realmente. No. No se ocupan. Solo te guían. Ahora. Los command button. Sí. A este command button. Si solo tienes dos. No hay donde perderse. Mira. El primero es guardar. Además que te lo dice la Caption. O le pones aquí. En vez de command button uno. Le pones guardar. Y al command button dos. Que ya sabes que te dice cancelar. Le puedes poner. En vez de command button dos. Cancelar. O sea. Hay cosas que te van a facilitar esto. Pero técnicas de programación. Hay como tres o cuatro. Mezclarlas. Es cosa de cada quien. Entonces. Esto. Si lo miras ahorita. Ya agarro forma. Pero no tiene actividad. Mira. O sea. Ahorita está así. Funciona. Pero guardar no hace nada. Porque no le he dicho que haga. Cancelar lo menos. Ni esto se pasa allá. Lo único que hace este formulario. Es. Estar ahí. Recibir. Pero no de. No guarda. Porque eso es lo que vamos a hacer después. Verdad. Ahora. Con X. Sí. Ya. Ahora. Esto es Visual Basic. Si vos lo minimizas. Y seguís trabajando en Excel. Ahí va a estar abajo. Si quieres cerrarlo. Entonces. Podés. Darle a cámara. Lo cerrás. Y. No hay problema. Otra vez lo abrís con Visual Basic. Y ahí está. Verdad. Mientras no vayamos haciendo más cosas. Ahí va a estar. Este libro. Es verdad. Si vos ven. Si aquí le agregas algo. No sé. Alguna nota. Pendiente. Si no lo guardas. Esta nota no se te va a salvar. Entonces. Sabes que tienes que guardar el libro. Ya. El libro es una cosa. Y el proyecto es otra cosa. Las dos están relacionadas. Pero vos puedes seguir trabajando en el libro. Aquí. Solo en Excel. Ya. O. Es más. Pues. Tienes otras hojas. Puedes seguir trabajando en otras hojas. Entonces. Eh. No se te va a olvidar. Guardarlo. Siempre. Verdad. Entonces. Ahorita. Digamos que. Con esto que. Hemos tenido. Ya sabemos que. Que es el entorno Visual Basic. Ya sabemos. Cómo se activa el programador. Sabemos que. Vamos a trabajar. Con formularios. Sabemos que es un módulo. Verdad. Ya. Comenzamos a ver. Eh. Los formularios. Vimos. Quitamos formularios. Y. Ya me adelanté un poquito. También. Verdad. Hay un video acá. De la señora. Eh. Que valdría la pena verlo. Habla de lo mismo que estamos. Haciendo. Si vas a hacer. Formulario de usuario. Es. Eh. El ejemplo que tiene ahí. Ya. Ya lo tengo. Tiene un laboratorio. Si quieres. Lo puedes ver. Y lo haces. Y en la segunda. Clase. Son los controles. Yo ya te lo adelanté. Ya te lo adelanté. Estos son controles. Los que hemos visto. Mira. Label. Textbox. Y command button. Ya. Pero entre más practiquemos. Mejor. ¿Alguna pregunta? Por aquí vamos a ir cerrando ya la clase. Todo claro. Por el momento. Vaya. Lo importante. Es que sepamos. Qué es cada cosa. Y. Eh. Si le vamos a poner nombre. O no le vamos a poner nombre. Vaya. Saber dónde está. Y reconocerla. Porque así. Lo vamos a poder manipular bien. Ya. Bueno. Entonces sería todo por el momento. Y mañana vamos a comenzar a. A programarla. Los botoncitos. Eso. Buenas noches. Y hasta mañana. Bueno. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chitik. Buenas noches.